¿Qué es el objetivo de establecer procedimientos y protocolos de articulación a nivel de los comités departamentales, específicamente en los momentos de respuesta a emergencia? En definitiva, la articulación tiene que ser previamente, estar preparados para cuando ocurra algún evento adverso, tengamos las capacidades como para trabajar en forma coordinada y eficiente. ¿Están debidamente unificados los criterios en cada uno de los departamentos? Precisamente ese es el objetivo, caminar hacia eso, fortalecer. Este es un desafío que desde el 2009, desde la creación del Sistema Nacional de Emergencia por ley, se ha establecido como política pública, uno de los objetivos estratégicos de la política pública. Y en ese camino le estamos, de establecer protocolos y procedimientos. ¿Se responde bien ante las emergencias? ¿Se responde bien ante las emergencias? Bueno, deberíamos ver en cada una de las emergencias la respuesta que hemos tenido. Yo creo que estamos fortaleciendo, estamos cada vez más capacitados para dar una mejor respuesta a las emergencias. A tu entender, ¿cuáles serían los, si existen, digo, los debes del protocolo actual? Bueno, nosotros creemos que siempre hay líneas de trabajo que tenemos que fortalecer. En este caso concreto, nos estamos entrando en la articulación interinstitucional. Los protocolos que permiten establecer las competencias y los procedimientos de toma de decisiones interinstitucionales. Creemos que ahí tenemos que seguir trabajando y por eso es la reunión de hoy. ¿El Uruguay está preparado para enfrentar lo que hoy por hoy nos está dando la naturaleza con estos últimos eventos, en su mayoría fuertes, digamos? Nunca se está debidamente preparado. Lo que sí podemos decir es que la ley lo que establece es un marco de gestión integral del riesgo. Es decir, marcar líneas de prevención, de mitigación, de preparación, de respuesta cuando ocurre y luego de ocurrido de recuperación y rehabilitación. Ese marco integral de abordaje creo que es el mejor que podemos tener para dar respuesta. Sin embargo, como te decía, nunca estaremos suficientemente preparados. ¿Se demora a veces la llamada a los SECOED para que el SECOED actúe? Bueno, deberíamos ver en cada hecho concreto. La llamada no debería ser al SECOED sino a la institución de respuesta primaria. Es la institución de respuesta primaria que, de acuerdo a criterios establecidos, como por ejemplo, exceder sus propias capacidades o la posibilidad de un riesgo que involucre otras amenazas o la ampliación de la amenaza, es esa institución la que debería coordinar con el SECOED para que sea una respuesta departamental.